Bienvenidos a nuestro entrenamiento especial de FLP Norteamérica. Gracias por unirte a nosotros. Mi nombre es Bill Lewis y voy a ser su anfitrión para esta presentación sobre nuestra nueva línea de cuidado de la piel ante edad Infinite by Forever. Antes de comenzar el entrenamiento, tenemos un video especial para compartir con ustedes hoy. Vamos a ver. Las cosas que pueden hacer que te parezca, pero no necesariamente para ti. En mi línea de trabajo, he visto muchas diferentes tipos de skin, pero el único que realmente hay que preocuparte es mi propia. Lo que me encanta de Infinite es que te da la sensación de hacer algo bueno para ti. Se dice que es el secreto de la piel de la piel. Infinite by Forever works para restaurar la piel de la piel y reducir las líneas y rincón para la piel que se vea y se vea. La piel de 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 la piel Every week I'm surrounded by some of the most stunning people on the planet. And the funny thing is, they're always coming up to me asking what I use. And of course, I tell them because it's not a secret. Infinite is created for visible results, combining aloe with ingredients that scientifically elevate its skin conditioning properties. I wanted to be able to do something good for myself every day. A simple routine that I can do no matter how busy I get. Something that really makes a difference. To me, it's a true indulgence. It works inside and out. When I feel good about myself, I'm able to connect with others in a more real way. And that's super important in what I do. We all deserve to look and feel our very best. And with Infinite, I honestly do. Wow! Estoy seguro de que todos nos gustaría mirar tan joven como sea posible durante el mayor tiempo posible. Y eso es exactamente lo que Infinite by Forever está diseñado para ayudarnos a hacer. Ahora, déjame presentarles a nuestra presentadora muy especial, Cynthia Hampton. Cynthia es la directora ejecutiva de ventas para los Estados Unidos. Cynthia, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias, Bill. Qué emoción realmente poder compartir con todos ustedes este momento. Y qué gusto que muchos de ustedes nos están escuchando. Y yo estoy segura de que van a poner atención porque realmente estuvieron la mayoría de ustedes en el Rally Global. Y pudieron ver los productos excelentes que lanzamos, ¿verdad que sí? Entonces, tenemos hoy día una presentación para ustedes. Bill, si puedes poner la presentación de PowerPoint. Está en español traducido. Entonces, queremos que ustedes tomen atención para poder así hacer una excelente presentación que ustedes lo harán con sus propios FBOs. Y como pueden ver, ahí mismo dice, Forever tiene productos anti-edad. Precisamente, ya saben los que estuvieron y muchos de ustedes ya están comprando nuestros excelentes productos anti-edad que tenemos. Y como pueden ver, tenemos realmente una trayectoria. Porque como saben, Forever siempre ha creado productos fabulosos y contamos con una extraordinaria gama de productos de cuidados de la piel que ustedes ya conocen. Pero con algo nuevo este año, quisimos realmente tener una nueva categoría y enfocarnos estratégicamente a los productos anti-edad. Y para ellos crear una nueva trayectoria para atraer a nueva gente al negocio, ¿verdad que sí? Como ustedes saben, es una oportunidad que Forever le estás dando para abrir nuevas puertas y atraer un nuevo mercado. Entonces, como pueden ver el próximo slide, si puedes pasar Bill al próximo, ahí mismo muestra el mercado, ¿verdad? ¿Qué está pasando en el mercado mundial? Y nosotros queremos estar con toda la nueva tendencia de la industria y para ello muestra que en el mercado está creciendo un 12.5% cada año. Todos los que vienen a ser productos anti-edad. ¿Qué quiere decir con eso? Que queremos realmente lucir jóvenes siempre. Y me incluyo a mí misma también, que queremos productos que nos mantengan la piel intacta, ¿verdad? Y entonces, ¿saben qué? No solo somos nosotros, sino todo el mundo quiere eso. Entonces, hace que abramos más puertas para todos. Y se ve ahí que se estima que alcance más o menos un 339 mil millones en el 2019. ¿Qué quiere decir con eso? Que las puertas están abiertas para continuar creciendo con esta estrategia y estos productos, creciendo en la venta mundial. Y podemos ver el próximo, que dice que precisamente ahí podemos ver, que dice que se siente el cuidado avanzado en tu cutis. Por ejemplo, hemos lanzado productos que tienen un ingrediente que aumenta los beneficios del halo. Y como puedes ver, precisamente, ahí dice muy bien que, ¿qué tal si ustedes se pueden imaginar nuestro halo, verdad? Elevar la potencia científicamente para realzar su desempeño. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué quiere decir que, precisamente, todo lo bueno del halo, mezclado con otros ingredientes naturales, hacen que esto sea extraordinario? Y ingredientes activos en niveles clínicamente probados, eso es excelente. Quiere decir que van a ver resultados, más que nada. Y también, ustedes están notando que queremos realzar y crear un empaque, unos paquetes elegantes y también unas texturas extraordinarias y, obviamente, sin perfume. ¿Por qué? Porque conocemos que el perfume por sí solo es realmente, es un punto que mucha gente tiene alergia. Entonces, queremos sacar eso y enfocarnos en estos ingredientes y en nuestro halo, que hace que sean únicos estos productos. Y por, sobre todas las cosas, que es un producto que ustedes pueden sentirse confortables en expresarlos, en mostrarlos, en demostrarlos. ¿Por qué? Porque van a ver resultados rápidos. En un mercado increíble y único como es el mercado anti-edad. Y, por supuesto, estamos hablando de que estos productos son para el mercado masculino como el femenino. Es decir, los hombres y las mujeres necesitan, precisamente, continuar con esto utilizando para ver resultados. Y ahí dice, apoya la hidratación y la aumentación del cutis, apoya la formación saludable del colágeno. El colágeno es algo que se va perdiendo con la edad y todos sabemos eso, ¿verdad que sí? Entonces, esto va a ayudar a mantener el colágeno y también a retener la humedad, que es lo que queremos. Porque sin humedad, ¿verdad?, nos sentimos realmente sin juventud, prácticamente. Entonces, minimiza el aspecto de las líneas de expresión. Quiere decir que no vamos a tener líneas de expresión que, conociéndole entre paréntesis, le llamamos arrugas. Y, por supuesto, todos estos han sido investigados clínicamente. Entonces, todos queremos lucir bien, ¿verdad que sí? Bueno, entonces, vamos al próximo, porque aquí mismo quiero que ustedes se enfoquen en esta foto que están viendo acá. Es una foto increíble, la verdad. ¿Por qué? Porque ahí vemos, precisamente, la ciruela, de un lado, rica, linda, como nos gusta comer, y del otro lado, las pasas, ¿verdad? Entonces, en esta foto ustedes pueden ver eso. Pero quiero que ustedes utilicen su imaginación. Y, precisamente, fue Holly la que hizo una presentación de esto en el rally. Y me encantó. Y dije, lo voy a traducir para todos nuestros SBOs, para que la gente se pueda imaginar realmente cómo funciona. Entonces, si se ven, ven de un lado esta ciruela, que es una ciruela, vamos a llamarle jugosa, y realmente se nota rica. Así mismo es la piel nuestra, ¿verdad? Así ustedes se pueden imaginar agarrando esta ciruela y mordiéndola, y se acuerdan de la firmeza de la piel y de los sabores ricos que tienen, dulce, y con mucha agua. Por sobre todo, mucha agua. Así es nuestra piel joven. A eso queríamos llegar. Que ustedes se den cuenta, esa es la piel joven que queremos. Pero por sobre todas las cosas, es el agua que tiene adentro, la humedad que tiene, que hace que esa piel sea joven. Y así mismo la ciruela. Ahora tenemos al lado la pasa. Ahí nos podemos ver que esa pasa realmente es una pasa sin humedad, ¿verdad? Se nota que está arrugada. Ahí mismo se ve el envejecimiento. Es decir, completamente ustedes pueden comparar. Es una muy buena comparación de darles a nuestros clientes de esta ciruela, ¿verdad? La ciruela y la ciruela pasa, y ahí pueden ver, pueden comparar y decidir ustedes mismos cómo quieren que su piel se vea y se sienta, ¿verdad? Entonces, si ustedes reconocen que ahora están como la uva pasa, como la ciruela pasa, como pueden ver ahí, Entonces, vamos automáticamente a compartirles con ustedes lo que tenemos. Tenemos el Infinite by Forever, que en inglés le llamamos Infinite. Y ustedes lo pueden llamar Infinite también, by Forever. Y como pueden ver, es una colección. Y esta colección se ha creado aquí mismo, en casa, en Forever Living Products. Gracias, precisamente, a nuestro equipo que tenemos trabajando, precisamente Gary Swift, que ustedes lo conocen, a Gary, y también a Holly, que han trabajado junto con toda nuestra gente extraordinaria que están nuestros químicos, que mezclan, que prueban el halo. Y ustedes pueden, precisamente, realmente utilizar estos productos y ser parte de Forever, en el sentido de que ser producto, el producto es lo mejor, ¿verdad? Así mismo, les queremos presentar a ustedes nuestros productos con resultados eficaces, que ustedes pueden ver, notar, sentir. Entonces, les invito a que usen, que utilicen día y noche. Es algo poderoso poder mostrar, poder ver, poder sentir, y que la gente te esté preguntando, ¿qué estás usando? ¿Verdad que sí? Entonces, si ustedes usan todo este sistema, porque realmente es un sistema que lo van a poder demostrar en sus demostraciones, van a ver que son prácticamente, son cuatro pasos. Y son unas fórmulas muy, muy lujosas, elegantes, igual que el empaque, como lo pueden ver, que tienen ingredientes activos, aparte de nuestro halo, que realmente funcionan, y que proporcionan resultados visibles, resultados que querrás compartir con los demás, y resultados que otros verán reflejados en tu rostro. Son realmente ideales. Entonces, vamos a hablar ahora de cada uno, y aquí mostramos el primer producto que tenemos, precisamente, o un primer paso, que es nuestra limpiadora. Como dice ahí, es un hydrating cleanser. Y es prácticamente la limpiadora, es un limpiador, como lo pueden leer, aterciopelado y cremoso, que levanta el maquillaje o la suciedad y los aceites para desecharlos, y lo deja el cutis limpio. Ahora, por supuesto, este producto también lucha contra los radicales libres, precisamente, porque tiene ingredientes ejemplares. Y como pueden ver en el próximo, donde dice ingredientes ejemplares, estamos hablando de aminoácidos de manzana y coco. Precisamente, ahí ven la manzana verde, que tiene un ácido natural que hace que limpia. También tenemos el aceite de semilla de girasol y vitamina E, como lo pueden ver, precisamente, que acondiciona en el cutis y le deja como un veloz de humedad sedosa. ¿Qué quiere decir con eso? Precisamente, es un producto que no solamente te limpia, sino al mismo tiempo deja la humedad encima, un velo de humedad. ¿Para qué? Para que no se reseque la piel. Entonces, ya es un producto, como dije, anti-edad. Y esto es para tantos para hombre y para mujer. Y como vamos a hablar un poco acerca del estuche, porque ustedes están diciendo, wow, se ve hermoso, pero aparte es algo muy fácil de usar. La tapa no hay que sacarla, no se separa, sino que ustedes solamente con girar la tapa y hace un clic, se abre y hace otro clic y se cierra del otro lado. Recuerden, este producto lo deben usar, lo pueden usar en una forma generosa, con una cantidad de acuerdo a lo necesario. Muchos de ustedes dicen, necesito bastante producto, otros dicen, no necesito tanto producto, pero lo ideal es utilizar un poco con agua, con los dedos mojados y frotar el rostro. Yo, lo personal, aparte de ya en las mañanas me baño, entonces lo utilizo esto en la ducha directamente en el rostro y ya tengo el rostro limpio y se enjuaga suavemente y simplemente y completamente. Recuerden utilizarlo en la mañana y en la noche y cabe destacar, como dije, es que es una limpiadora precisamente anti-edad. Entonces, realmente ejemplar, pero lo más ejemplar viene ahora. ¿Por qué? Porque aquí es donde realmente este, como dice aquí el producto Firming Serum, que es nuestro producto estrella. ¿Saben qué quiere decir eso? Un producto estrella viene a ser prácticamente, que es el producto que hace todo, ¿verdad? Que es el producto número uno de todo el kit, vamos a llamarle. Porque es un, tiene unos beneficios increíbles, porque dice ahí, toda exitosa gama de productos tiene un secreto y este es uno de los nuestros. Por supuesto, al utilizarlo, ustedes se van a dar cuenta, porque es un serum claro, liviano, que absorbe rápidamente y, por supuesto, deja la piel fuerte. Y, por supuesto, tiene productos anti-edad que hace que trabaje rápidamente y se note, ¿verdad?, en la piel. Como dice ahí mismo, algunos ingredientes que podemos hablar de este producto es precisamente que tiene péptidos científicamente avanzados que afirman la piel, que tonifican la piel. También tiene otro ingrediente que es hulernato de sódico, que hace que prácticamente la piel se vaya levantando. ¿Qué quiere decir eso? Porque está muy caído, por eso existe lo que se llama la flacidez, ¿verdad? Sin embargo, con este ingrediente, incluyendo el aloe por sí solo, fortifica, le hace la piel fuerte y va subiendo la piel. También tiene extracto de levadura que apoya el colágeno, absolutamente, ya hablamos del colágeno varias veces, diciendo que perdemos colágeno con el tiempo y con la edad. Pues este ingrediente hace que se vea saludable y, por supuesto, ayuda muchísimo a la piel, incluyendo la proteína de suero, que aumenta la suavidad, la elasticidad y la flexibilidad de la piel. Entonces, ¿se pueden ustedes imaginar qué excelente producto es? Recuerden, utilizarlo todos los días porque es un sistema. Utilizarlo diariamente después de lavarse el rostro, por supuesto, en la mañana y en la noche. Y simplemente esto es como una bomba, presionar, aplicarlo más o menos una o dos palmadas, dependiendo de la necesidad de ustedes. Recuerden también utilizarlo en el área del cuello, aparte del rostro. Y recuerden, esto va a ser absorbido rápidamente porque es muy, pero muy liviano. Bueno, entonces, estamos hablando de la firmeza, ¿verdad? Porque la firmeza es lo que hace que sea anti-edad. Entonces, para ellos creamos otro producto que por sí solo es completamente nuevo para nosotros. ¿Por qué? Porque es un suplemento. Y sabemos que la belleza no se limita a la superficie, sino que también empieza por adentro, por la nutrición, ¿verdad? Entonces, creamos nuestro primer suplemento de belleza. Y viene en el kit y ahí mismo dice, y este suplemento viene en forma de pastillas, que es ese suplemento a base de productos botánicos con un enfoque desde varios ángulos para lucir y sentirse más joven. Y como ven ahí, se pueden imaginar que el ingrediente, aparte del halo, también tiene un melón, ¿verdad? Entonces, esto está botánicamente hecho. Es algo que ustedes pueden ver que realmente actúa súper bueno. Es un compañero ideal del Firming Serum. Así que si ustedes están usando el serum, tienen que utilizar este producto diariamente, consumirlo. Yo les recomiendo que lo consuman dos cada mañana. Sería lo ideal. Y como les dije, ayuda a la piel a retener su reserva de humedad y para mantenerse joven, ¿verdad que sí? Es como ustedes saben, es un melón francés que defiende la piel contra los asaltos de los radicales libres. Tiene vitamina C y botina que apoyan la formación saludable del colágeno. Esto trabaja fuertemente con el colágeno y el colágeno marino que minimiza el aspecto de las arrugas faciales y aumenta la elasticidad, la flexibilidad y la hidratación de la piel. Ahora tenemos para ustedes precisamente algo increíble porque estamos hablando del ingrediente que es un melón, ¿verdad? Un melón francés. Entonces quiero mostrarles cómo funciona el melón francés y tenemos un video para ustedes, tengo entendido ahora mismo, que Bill va a colocar. Guau, ahí pueden ustedes ver, ¿verdad? ¿Qué pasa en 24 días con un melón? Y tenemos un melón normal, como pueden ver, que pasó en 24 días. Y tenemos a la mano derecha, en mi caso, el melón francés que ustedes pueden ver se mantuvo bastante. Cambió un poquito de color, obviamente, por el tiempo, pero imagínense, esto es lo que está pasando con su piel desde adentro, con este potencial que tenemos del suplemento. Si ustedes pueden tomar y utilizar todo el sistema de la limpiadora y, por supuesto, del serum, esto es lo que va a pasar con su piel. Y créanme que está pasando, es decir, estamos viendo que ayuda muchísimo a todo lo que viene a ser la piel y mantener la humedad en el rostro que hace que la piel se vea más joven. Precisamente ahí podemos ver que dice que tenemos que tomar dos tabletas en la mañana para poder ayudarlo. Y así lo haremos porque, obviamente, al mostrar este video, ustedes se pueden dar cuenta que es algo increíble. Y como saben, dice belleza del interior al exterior y del exterior al interior y viceversa. Entonces, estos dos prácticamente son compañeros fieles. Se ayudan uno al otro a dar resultados ejemplares, ¿verdad que sí? Entonces, es todo un sistema como lo pueden ver, como lo están viendo. Y aparte de eso, tenemos otro producto que viene ahora que es Restoring Cream. Es prácticamente la última crema que se va a colocar porque son pasos, ¿verdad? Limpiamos, ya lo limpiamos. Utilizamos el serum, ya lo utilizamos el serum. Tomamos nuestras píldoras en la mañana, nuestro suplemento, lo hicimos. Y ahora, la crema. Precisamente es una crema que tiene 15 potentes acondicionadores de la piel junto con el halo, que no solo hidratan el cutis, sino que protegen la delicada barrera de humedad de la piel y la defiende contra factores deshidratantes, que es lo que hace precisamente que la piel se caiga, ¿verdad? Y se vea con vejez. Entonces, vamos a utilizar esta crema, como dice aquí mismo. Y en el próximo slide que ustedes pueden ver, ahí van a ver precisamente qué es lo que tiene, ¿verdad? Cabe destacar que tiene aceite de albahaca, aceite, otros aceites que hacen que ayuden a una combinación anti-edad extraída para preservar esenciales de la naturaleza. Ok, también tiene un punto importante que es la raíz de remolacha y el extracto de sintépida que mantienen los jóvenes en los niveles de humedad. Sabe muy bien eso. Y también tiene una estructura del azúcar de origen vegetal que mejora la barrera de humedad de la piel. Esta es una crema increíble. Y como lo pueden ver, se lo usa también de mañana y de noche y después de limpiar la cara, como ya dijimos, y también el cuello. Yo les recomiendo limpiadora, el serum y la crema. Muy fácil. Son tres pasos que lo deben hacer de mañana y de noche. Y ahora sí, el paquete es algo diferente. Como ustedes pueden notar, lo tienen que presionar el paquete para poder utilizarlo y sale la crema. Realmente es lo máximo estos paquetes porque aparte de que no se te derrama nada, no se cae nada, usas todo, 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 todo. Y como en inglés lo llamamos son airless, quiere decir que no tiene aire, entonces es puro producto adentro. Y lo presionas y sale el producto que lo necesitas. Ahora recuerden que esta crema lo tienes que utilizarlo en todo el rostro, en el cuello, en una forma circular para que pueda absorber. Y recuerde, toda crema facial debe utilizarse hacia arriba, ¿verdad? Porque te queremos ayudarle a la piel a que suba, ayudarle con una mano quizás, con un masaje. Y por supuesto, también lo debes hacer con dirección de la línea del cabello. Si lo haces más o menos frotando en una forma circular, pero lo tienes que hacerlo hacia afuera. Es decir, hacia el cabello y hacia arriba si lo haces más o menos en el cuello y en el rostro. Realmente increíble, es un paquete extraordinario poder tener esto. Y han trabajado mucho porque queremos estar a lo máximo, queremos estar al día con todo lo que se refiere a paquetes. Y realmente, aparte del paquete, en mi opinión, lo más importante acerca de todo este régimen, porque es un régimen, es el efecto que hace. Ustedes pueden notar en su piel, ustedes mismos pueden ser producto del producto. La gente va a quedar realmente, le va a parar y le va a preguntar qué están haciendo, qué están usando, precisamente porque son resultados visuales, se ve. Entonces, les quiero comentar algo. Que si esta crema para ustedes es muy liviana, porque eso pasa también, ustedes pueden alterar. Por ejemplo, pueden usar esta crema en la mañana y luego colocarse el maquillaje. Pero a la noche, si ustedes desean, también pueden usar el Deep Moisturizing Lotion de Sonia. Que lo pueden usar a la noche si ustedes quieren algo más fuerte y más pesado. No duden que lo pueden mezclar con los productos que ya tenemos, claro que sí. Pero recuerden, estos son productos anti-edad y realmente está dando resultados. Ahora, hablando de resultados, les quiero mostrar que tenemos una foto aquí mismo de un antes y un después. Y ahí ustedes pueden ver precisamente, pueden notar realmente qué está ocurriendo con ella. Precisamente le conocemos nosotros a esta señora, es que él trabaja aquí en la oficina, porque tuvimos un sistema de que mucha gente podía estar ofreciéndose cuando estábamos probando los productos, ¿verdad? Yo personalmente lo utilicé y muchas de las personas que están aquí trabajando en Forever utilizamos estos productos para ver los resultados rápidos y seguros. Y realmente se pueden notar. Y estas personas voluntariamente se dieron a conocer. Y les quiero comentar que ahí se puede notar que las líneas de expresión son mucho más leves. Y ella lo usó en un cierto tiempo. Pero si ustedes lo usan cada día, ser constante y por buen tiempo, van a ver resultados gigantes, la verdad. Aparte de ello, si ustedes ven, realmente mucha gente está colocando sus fotos en todos lados. Ustedes pueden ver que el mercado lo está subiendo. ¿Por qué? Porque nuestros esbios están realmente encantados con estos productos. Porque la piel se ve mucho mejor, se ve linda, se ve bien y con más humedad que hace que obviamente se vea más joven, ¿verdad que sí? Entonces, la retención de la humedad en la piel es lo que hace este producto. Hace que tu piel retenga eso y se vea con un colágeno ejemplar, se vea linda. Entonces, es importante saber que sí funciona. Entonces, les invito a ustedes a que utilicen estos productos. Ahora tenemos el próximo que dice que vamos a tener una transición. Obviamente, hay algunos productos que van a desaparecer en la línea de Sonia. Porque esos productos se han creado en tiempos pasados. Y queremos hacer lo que es tener nuevos productos con tecnologías nuevas. Entonces, lo que nos hemos fijado es en cuáles productos pueden ser reemplazados. Y como pueden ver, creamos para ustedes el Infinite, que hace que reemplace los productos de Sonia. Pero no llore tanto. Es decir, vamos a mantener el Aloe Serum, Nursing Serum, y también el Aloe Deep Moisturizing Cream. Estos son dos productos ejemplares que sabemos que ustedes adoran, tanto como yo. Y les comento que esto se queda que ustedes pueden mezclar estos dos productos con los otros del Infinite. Y realmente estar feliz y ver que realmente funciona. Entonces, aparte de ello, precisamente creo que estamos llegando al final. Y decirles que sean producto del producto, que ordenen sus productos. Obviamente, todo esto se puede ordenar individualmente también. Utilicen, porque la gente va a querer saber qué están usando. Ya con esta presentación, ustedes pueden hacer su propia presentación y hacer sus propias demostraciones. Tenga fe en usted mismo que lo puede hacer y les recomiendo totalmente. Son productos increíbles, como siempre, de la familia de Forever para ustedes. Pueden atraer nueva gente a su negocio con un nuevo mercado. Muchísimas gracias y estaremos en contacto porque vienen muchos productos más, como saben, siempre para poder crecer su negocio y también verlos a ustedes más lindos y, por supuesto, más saludables. Muchísimas gracias. Les saludo, Cintia Hampton, desde la oficina matriz. Gracias, Bill. Muchas gracias, Cintia, por esa emocionante presentación sobre el Infinite by Forever. Estoy seguro de que a todos nos gustaría compartir esta presentación con nuestros clientes y FBOs. La buena noticia es que hemos grabado este entrenamiento y estará disponible pronto en Vimeo.com Forever en América. Pues, es hora de que nos cierren. Gracias de nuevo por ser una parte importante de la familia Forever. Le deseamos mucho éxito mientras trabaja para construir su negocio Forever. Adiós para ahora.